Verdadero o falso, verdadero o falso, escucha Polaco. La pasta frola es un pastel cubierto generalmente con manzanas y decorado con tiras entrecruzadas de la misma masa de la base. Verdadero o falso, generalmente con manzanas. La pasta frola, ¿cómo? Está tensión. Pará, 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 come, come, come. Repetíme la pregunta, por favor. La pasta frola, guarda que se ríe Juan Marconi acá. Escuchen bien que está Juan Marconi, falta Karina Zampini, se nos arma un bolón aquí, bárbaro. La pasta frola es un pastel cubierto generalmente con manzanas y decorado con tiras entrecruzadas de la misma masa de la base. Verdadero o falso. Falso. Correcto, falso, porque si eso tiene membrillo o batata. La pasta frola, locutor, ¿es de membrillo o de batata? La verdadera pasta frola. De membrillo, claramente. No es de batata. No. Para vos es de membrillo. Para mí es de membrillo. ¿Montaner? Membrillo. ¿Eh? No me gusta el membrillo, pero es membrillo. Y pero si no te gusta el membrillo vas a comer el membrillo, ¿eh? De membrillo, la pasta frola. Porque también está la pasta frola de dulce de leche. Sí, que más coló. Que es la querendona, Magui. Qué rico. ¿Qué va? Membrillo, batata. ¿Vos sos del membrillo o de la batata? Yo soy más de la batata, pero la vi más veces de membrillo. Es más roja la pasta frola. ¿Te gusta más la batata o el membrillo? La batata. ¿Batata o membrillo? ¿Qué te gusta, Pablo? Membrillo. ¿De qué se ríe? ¿Qué pasó? ¿Alguien se ríe? ¿El polaco se está riendo? Estaba mirando acá para todos lados, me daba vueltas. Ah, ¿el polaco vos sos? ¿Te gusta más la batata o el membrillo? El membrillo. Barbie. No, me gusta más la batata. ¿Vos sabés que el mundo, de verdad que el mundo se divide entre los que le gusta la batata y es todo, te da todo un carácter. Locutor, ¿usted? Membrillo, membrillo. Y bueno, ¿ves? Y sí. Porque no rompe esquema. Es muy dulce. Claro, claro. No, pero, insúa, facu, membrillo, membrillo. Lo que pasa es que para mí, ¿batata y queso o membrillo y queso? Membrillo y queso. ¿Sabés que me bajoneé? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me caigo, me caigo. No, arriba, arriba, arriba.